Fútbol en Sinovén, fútbol en la Liga China del Calvo, como dijimos antes del mediodía, que están preparando para continuar con el torneo. Hoy domingo, la única cancha habilitada para jugar es esta de la Liga China del Calvo. Hoy domingo, 29 de septiembre del 24, el calvo que está ahí de sudadera azul. Hoy domingo, fútbol en Sinovén, fútbol en este torneo de la Liga China del Calvo. El marco, sale el arquero, la bola a la final. Si lo voy a decirles de YouTube, si lo voy a decirles del Facebook. El fútbol en Sinovén, fútbol en el torneo de la Liga China del Calvo. Estas horas de la tarde, este domingo, 29 de septiembre del 24, los sardinos con ganas de dirigir hacia el río. Contragolpe el equipo de Jornal Verde, a ver, el marco, penalti, 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 dice el hombre. Vamos afuera, vamos a ver si lo va afuera o penalti.